Está finalizando el recorrido del registro civil itinerante que se lanzó en el mes de mayo. Llevamos seis meses ya de recorrido en la ciudad, donde recorrimos varios barrios. Y hoy está llegando a su fin, más de 3.000 personas han pasado a realizar el trámite y a requerir de nuestros servicios. ¿Se planea quizás seguir el año que viene? ¿Es algo que quizás se repita? Sí, se va a repetir porque ya la gente lo va a solicitar. Este año comenzamos en el mes de mayo y seguramente el próximo año vamos a estar comenzando las actividades de este móvil itinerante a partir del mes de febrero. Seguramente se han cometido errores durante este trayecto, que es el primer año que se lanzó. Y lo vamos a subsanar para el próximo año y vamos a ir acercándonos a los domicilios más cercanos de cada uno de los vecinos y vecinas de la ciudad. ¿Cuáles fueron los trámites que mayormente se hicieron? En el primer trimestre, bueno, lo que requerían eran las actualizaciones de domicilio, actualizaciones de 5 a 8 años, de 14, y varios pasaportes. Ya en el segundo trimestre ya la gente se acercaba por asesoramiento de matrimonios, uniones convivenciales, permiso de viaje, así que bueno, también realizó esa tarea al registro. ¿Y cuál fue la recepción de los vecinos? A lo largo de estos meses hemos cubierto un montón de actividad, de registro, fue mucha gente mayor, muchos chicos. ¿Qué le comentaban los vecinos? No, los vecinos estaban contentos porque es la primera vez que el registro civil se estaba acercando, si bien nosotros en el 2019 ya habíamos experimentado esto, pero bueno, contentos porque, por ejemplo, en la zona del oeste, que se le dificulta para ir, para trasladarse al centro administrativo provincial, fuimos al domicilio más cercano de ellos, donde pudieron realizar el trámite, que antes tenían que tomarse dos colectivos, alguno, así que bueno, fue muy satisfactorio para ellos también. Bueno, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes y principalmente a todos los operadores que se han puesto al hombro este registro civil, que salió por las calles y también a la Intendencia, a través de su Intendente, que nos abrió toda la puerta de la Junta Vicinales y a Marco Pagón también. Claro, porque muchas veces el registro trabajó en sedes o en centros de salud o en las juntas vecinales, ¿no es cierto? Así es, si no se hubiese hecho un trabajo articulado con esa subsecretaría, seguramente se nos hubiese dificultado mucho nosotros en cumplir esa actividad, pero bueno, con el aporte de ellos pudimos realizarlo y acercarnos a cada uno de los vecinos. Bien.